Perfecto, nosotros estamos dando los pasos necesarios para hacer la segunda cartelera de boxeo profesional e internacional aquí en La Terrenas, donde participarán jóvenes criollos de aquí de La Terrenas y de la provincia de Samaná, que ya están posicionados en los rankings nacionales e internacionales. Entre otros atletas de Estados Unidos, Puerto Rico, vamos a tener privilegios de ver a Dayana Vargas pelear acá, que es una boxeadora que está rankeada número uno ya en el mundo, Ángel El Crudo, John, que es de Samaná también. Nunca ha peleado ni en Amasteo aquí en Samaná, pero tendremos la oportunidad de verlo pelear, que es un joven que está bien posicionado en los rankings latinoamericanos. ¿Este evento cuándo se va a realizar? ¿En qué fecha? Este evento va a ser en el polideportivo de aquí de La Terrenas y es el día 3 de diciembre, por cierto, es mi fiesta de cumpleaños. Ah, qué bueno. ¿Y cuántas peleas van a ver? Tenemos pautadas 10 peleas por el momento. Pueden subir a 12 o a 11, pero tenemos 10 peleas pautadas para ese día, para ofrecerle una fiesta a la provincia de Samaná y al país. ¿De dónde van a ser los peleadores todos los días aquí o...? Como he dicho, tenemos peleadores estadounidenses, puertorriqueños y criollos. Tenemos a Junior Almonte Bombita, que es campeón nacional y campeón latinoamericano, que también estará defendiendo su título aquí en La Terrenas. Este torneo, ¿cuántas veces se han hecho aquí en Samaná? En Samaná es la segunda vez que nosotros hacemos eventos de boxeo profesional. ¿Esta competencia va detrás de un trofeo o simplemente se le pagan a los bolsadores por ganar? Esto es, en el boxeo profesional no hay trofeo. Nosotros peleamos detrás de colocarnos en los rankings, porque realmente aquí en el país y con nuestros bolsadores, nosotros lo que invertimos, es que estos muchos se posicionen para que puedan ir a Estados Unidos y darles una mejor vida y darle una mejor vida a su familia, ya que son jóvenes, niños de campo, de niños de aquí, que no tuvieron oportunidad en otro deporte y les hemos dado la oportunidad y hemos invertido en su carrera para que ellos puedan posicionarse y mañana vivir de su profesión. Tenente Nemi, ¿entonces invitar a la gente para que se dé sitio este sábado 13 de diciembre a su evento? Pues nosotros le invitamos no solo a las terrenas, a la provincia de Samaná y el país y la gente de cualquier parte del mundo que quiera apoyarnos en este gran evento que estamos realizando. Nosotros le vamos a agradecer su apoyo a las empresas locales e internacionales que quieran aportar con nosotros, aportar con el desarrollo de esta disciplina que tan poco apoyo ha recibido, pero nosotros tenemos la intención de hacer de aquí de Samaná grandes estrellas.